Creo que uno de los cuestionamientos más importantes que como concejales hemos hecho es la oficialización de la candidatura única del actual alcalde de Ayutuxtepec, Alejandro Noches, para competir por la alcaldía del nuevo municipio de San Salvador Centro. Tiene que tener claro a todos los areneros y todos los salvadoreños que esa candidatura es producto de un chanchullo, que es la palabra que está utilizando ahorita, arena. El chanchullo viene internamente. Entonces, queremos recalcar lo más importante, la expulsión, porque somos funcionarios electos, la expulsión de funcionarios electos bajo elección popular, como es nuestro caso, no sólo atenta contra los principios democráticos que deberían regir a arena, sino que también minan aún más la credibilidad de arena ante la población. En vísperas de las elecciones municipales este próximo domingo, esta acción, lejos de fortalecer al partido, contribuye a su descalabro y aleja a la ciudadanía del ya casi extinto instituto político. Si bien es cierto, arena no está muerto, arena está en decadencia, pero sí, el Cohena sí está muerto. Y se lo dicen dos areneros, bueno, ya dos ex-areneros, porque nos expulsó no la base ni la estructura de arena, nos expulsó el presidente del Cohena, que no es presidente, sino más bien es un director ejecutivo, porque un presidente tiene temple, tiene liderazgo, pero Saade un día dijo que se saldría en el escrutinio de las elecciones presidenciales a presidente y a diputados, pero al día siguiente dijo que se incorporaría nuevamente el escrutinio. ¿Por qué? Porque lo regañaron, por eso dijo él que volvería al escrutinio. ¿Por qué ese discurso de que arena ya no es de empresarios? Es mentira. Hay un donante oscuro que sigue manejando arena, todo con el deseo inútil de ver fracasar al gobierno. Lo que le esperas a Saade es triste, porque por más que nos haya expulsado nosotros, el 4 de marzo habrán más voces pidiendo su renuncia. Y esto lo saben los dos únicos diputados electos por San Salvador y la Libertad, que fueron producto de un chanchullo y sobrevivieron, no al disque fraude que está diciendo arena que se ha cometido en las elecciones, sino al fraude en las internas, porque estos dos diputados sobrevivieron porque la ciudadanía confía en ellos, porque lo que pusieron en primer lugar, tanto en la planilla de San Salvador y en la planilla por la libertad, fueron producto del fraude en las internas del partido. Arena ya no existe. Ha perdido credibilidad y ahora también pierde a su base. El 4 de marzo, el presidente del COENA se queda sin trabajo. Arena ha perdido la vocería de la oposición. Arena está en decadencia. Nosotros seguimos y seguíamos en el partido con el respeto no al COENA, con el respeto no a las financistas, sino con el respeto a todos aquellos ciudadanos que nos dieron su voto en el 2021. Más de 60.000 capitalinos confiaron en el proyecto y por eso estamos nosotros en el Consejo Municipal y hemos desarrollado el trabajo y lo vamos a seguir desarrollando. Ahora, aparte de nuestra expulsión, como le repito, para sorpresa de nosotros por ser críticos, de esa manera responde un partido en decadencia ante la voz crítica de personas que han estado en el partido y que han estado en la función pública durante muchos años. A esto viene aunado también la renuncia de un tercer concejal, el señor Francisco Antonio Romero Reyes, que por cuestiones de salud no nos acompaña, pero él presenta su renuncia al Instituto Político en Decadencia Arena. Al igual que lideresas que también nos acompañan acá a nosotros, presentan su renuncia a un partido que ya no representa a nadie, a un partido que se quedó a un pleno de trabajo de las personas que están ahí. Arena está en decadencia y este Coena está muerto. Muchas gracias. Yo creo que ustedes van a tener la oportunidad de encontrarse al disque precedente del Coena. Le pueden hacer la pregunta abiertamente, ¿quién es el que le paga el salario? Porque él ha dicho que Arena no tiene dinero, él ha dicho que no hay donantes. Entonces la pregunta es, ¿quién le paga el salario al presidente actual del Coena y se la pueden hacer? Y él, por temas de transparencia, tendría que responderles. También comentarles, para participar los 262 consejos municipales en un inicio, Arena nos pidió 3 mil dólares para la inscripción. También fueron críticos a eso, que se han hecho los 600 mil dólares que dieron los que querían participar en los 262 consejos municipales en un inicio, porque el presidente del partido ha dicho que no tiene dinero. ¿Qué se hicieron esos 600 mil dólares y quién le paga el salario a él? Ese es el donante al que nosotros nos referimos. Gracias.